Muchas gracias. Bueno, primero, gracias a todos por estar aquí en esta presentación. Como ya comentaban, mi nombre es Gilberto Sánchez, he trabajado en diferentes empresas, sobre todo en la rama de la automatización. Y esta vez podamos ver lo que es el penetration testing, parte de un tema muy conocido, muy popular, que es lo del ethical hacking. De hecho, esta plática tiene mucho que ver con algún tipo de certificación, o sea, son temas que se ven en certificaciones, son temas que pueden ayudar tal vez en un futuro a todos los involucrados en lo que es el área de pruebas, en lo que es el área de seguridad. ¿Por qué me decidí a dar esta presentación? Bueno, fue básicamente porque hay muchas cuestiones ahorita de lo que es seguridad. De hecho, la semana antepasada, si mal recuerdan, hubo ahí algunos detallitos, algunos detalles, video S-Attacks que llaman, en el criterio masivo que hubo, justamente quedó como anillo al dedo para esta presentación. Y bueno, otra de las cosas es que en México, en realidad, la seguridad de la información, lo que es el security de todas las aplicaciones, todos los software que usamos, no es tan conocido, por así decirlo, no hay muchas personas que se encarguen de hacer el security testing, el pen testing o penetration testing, a ver, hay unos problemillas de sonido. A ver, vamos a ver, este, por favor pueden indicarme todos en el chat, si se escucha bien, fuerte, bajo, o qué, porque hay unos comentarios de que nos escucha. Ok, bueno, bueno, la mayoría dice que todo va bien. Bueno, seguimos, entonces, como comentaba, en México y no es muy común este tipo de testing, y a veces nos preguntamos por qué, talento lo hay, y ya lo hay en muchas partes, pero vamos a ver que es una parte complicada, complicada en cierto modo, es algo que no se debe tomar tampoco a la ligera del lado de nosotros como ingenieros de pruebas, y vamos a ver por qué. Entonces, dando inicio, voy a iniciar con esta frase que es de Orson Welles, dice, el enemigo del arte es la ausencia de limitaciones, y eso es lo mismo con la seguridad. Por lo general, cuando vemos las brechas de seguridad que existen en los software, es porque caemos, o los desarrolladores, o aquellas personas involucradas en el desarrollo de un software, caen en la complacencia, no revisan qué es lo que pasa más allá de la aplicación, más allá de la parte funcional, por así decirlo. Vamos a ver los contenidos que vamos a manejar esta vez, vamos a ver, a revisar el estatus actual, donde estamos nosotros, ahorita estamos viviendo en un mundo lleno de tecnología, vamos a ver qué es lo que está pasando, lo relacionado con la seguridad, con los cibercrímenes, etc. Vamos a ver por qué es bueno hacer el Penetration Testing, vamos a ver los tipos de Penetration Testing, y no nada más vamos a ver los tipos, de hecho vamos a ver diferentes personas o personajes que están involucrados dentro de esta etapa. En el punto número 4 vamos a ver los escenarios que existen, y vamos a ver que son tres, el preataque, el ataque y el postataque. Cada uno tiene sus acciones, cada uno tiene su importancia. También en el punto número 5 vamos a revisar estándar, las normas que hay que seguir, algunos de los fabricantes como IBM y otros tipos de estándares open source, y vamos a ver cómo poder elegir dependiendo de lo que se trate de lograr, de las pruebas que se traten de lograr. Por último vamos a ver herramientas, no son todas, son algunas, algunas de las más usadas, digo, si nos vamos a buscar vamos a encontrar un sinfín de herramientas que nos pueden ayudar dependiendo del tipo de pruebas, si vamos a atacar el software, si vamos a atacar la red, si vamos a atacar la base de datos, etc. Entonces, vamos a proseguir con el primer tema. Como les comentaba, vamos a ver la realidad de donde estamos viendo ahorita, que estamos en un mundo de tecnología, estamos en un mundo rodeado de lo que es la tecnología. Esta imagen era un GIF que muestra justamente lo que pasó el 21 de octubre del 2016, que fue que a lo largo de todo el día, varios sitios de internet como Twitter, Netflix, Reddit, Spotify, entre otros, tuvieron problemas de accesibilidad debido a un ataque que se llama DDoS en los servidores de una empresa que se llama DIN. Esta empresa DIN es proveedora de servicios de Nine Name Services, y bueno, aún no se cuenta todavía con la información del origen de los ataques, no obstante, esto sirve para demostrar la factibilidad de que los servicios de internet pueden ser vulnerados de una forma impresionante. Y bueno, ¿qué es un DDoS así de forma rápida? Los DNS o servidores de nombres de dominio son los que actúan como guías y facilitan la solicitud a páginas web específicas para que una solicitud termine en una página, en la página que están buscando. Por ejemplo, un ataque de negación de servicios o DDoS es un ataque cibernético de un grupo de computadoras a una red que causa un servicio, que causa que un servicio sea inaccesible para otras personas. Satura a todos los servidores, y esto hace que yo como usuario de Facebook, de Spotify, de Twitter, no pueda acceder a lo que es estas aplicaciones de uso común. Los hackers tipo Blackhack utilizan computadoras infectadas para crear un flujo de tráfico y empiezan a generar desde diferentes partes para generar cientos de computadoras y esto los van a generar un tráfico. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, se predice que para el año 2020 el mercado de la seguridad cibernética mundial va a pasar de 75 billones, o mil millones en todo caso, que se manejan en 2015. Esto fue lo que terminó el mercado de la seguridad cibernética en 2015, en 75 millones. Se predice que para el 2020 va a llegar hasta los 170 millones. Esto, pues podemos preguntarnos ¿por qué tanto? ¿Por qué llega a este aumento tan gradual? Prácticamente el doble, el doble, por así decirlo. Y esto es porque la ciberdelincuencia va en aumento. La ciberdelincuencia en realidad es un mercado que va en crecimiento y que los rendimientos para las personas, para los atacantes, son muy grandes económicamente hablando. en contraste de los riesgos que son extremadamente bajos para ellos. Realmente no hay una regulación, estamos hablando de que si yo ataco, si un país, no sé, China, ataca a Estados Unidos, no pueden llegar directamente e indicar al individuo. O sea, este tipo de regulaciones no existen y por lo tanto los riesgos para ellos no son tan reales. Entonces, se estima que el costo anual es de más de 35 billones de dólares. Todo está visto en dólares. Pero esto es el mejor panorama. Hay estimaciones por parte de empresas como IBM, Intel, McAfee, que están haciendo la estimación de llegar hasta los 575 mil millones, o 575 billones de dólares. Esos ya son los números tan grandes que se están manejando, ya más como una realidad. Y vamos a poner esto en perspectiva. Si tomamos todos los ingresos de las empresas de tecnología de punta como Microsoft, Google, eBay, Netflix, etcétera, juntas o combinadas, no podemos tener cerca de lo que la ciberdelincuencia está generando. Así de impactantes son estas cifras. Vamos a ver las víctimas de los delitos informáticos por año. Estamos hablando de que por año tenemos más de 556 millones de víctimas. Eso equivale a más de 1.5 millones de víctimas por día. 18 víctimas por segundo y más de 657 millones de identidades expuestas. Si va, si de hecho se han hecho encuestas donde tú vas y le preguntas a la gente. Y uno de cada 10 usuarios ha sido estafado vía Facebook, vía Twitter, con correos apócrifos, les han robado su identidad. Ahí como estamos viendo, más de 650 millones. Esto quiere decir que tanto China, Estados Unidos, Rusia, etcétera, va a terminar siendo robada toda su información. De hecho, 40 millones, alrededor de 40 millones son de los Estados Unidos. Otros 54 millones son identidades de Turquía, más o menos, y 20 millones de Corea. Y esto no es solo tema de un país, es un problema, como estamos viendo, a nivel mundial. Y el costo de la ciberdeficuencia va a seguir en aumento, obviamente, a medida que las empresas muevan más sus funciones a una presencia en línea, a crear software para generar este tipo de funcionalidades que ellos necesitan. Y a medida que más empresas y clientes estén conectados, obviamente, esto nos va a llevar a un caos en un futuro. Esto no solo se limita a un par de industrias, se limita también a los usuarios. Entonces, estamos hablando de que es algo importante. Ahora, aquí podemos ver algunas de las industrias más afectadas. De hecho, si vemos, la más afectada es la de healthcare, seguida, por aquí tiene que ver con negocios. Mucha gente diría, oye, ¿qué onda? O sea, estamos hablando de que la parte de banking es la menos redditual. Será muy ilógico decir, bueno, pues ahí está el dinero, ahí está el billete, ¿por qué no es la que está siendo más afectada? Bueno, en realidad, piensa en la información que tienen las industrias del tipo healthcare, las toneladas de información de identidad, números de seguro social que generan en todos los países, que ellos tienen guardados en sus bases de datos, los ingresos de las personas, todas aquellas que tienen seguros, etcétera. Y los negocios, cuando estamos hablando de lo de business, empresas de business, estamos hablando de que van a haber una gran cantidad de bases de datos de clientes que ellos manejan. Está también, se puede incluir la pérdida de propiedad intelectual, que eso es algo muy importante cuando hablamos de seguridad. No nada más hablamos de dinero, no nada más hablamos de robo de identidad, estamos hablando también de pérdida de propiedad intelectual, cosas que son en la actualidad un gran problema y que debemos nosotros de asegurar que no esté pasando. Tenemos países que están robando lo que es la propiedad intelectual de otros países y eso se va a seguir haciendo hasta que cada país mejore su uso de la información que ellos almacenan, que ellos manejan. uno de los grandes problemas es cómo se controla esto y hay que ser serios hasta este punto los gobiernos deben de tomar acciones, deben de tomar el control de este tipo de situaciones. No me refiero a que debemos monopolizar lo que es la información, monopolizar los software, estamos hablando de la persecución. ¿Qué es lo que pasa cuando a ti te roban algo? Bueno, va la policía y, bueno, en teoría va la policía y te ayuda a encontrar aquel que fue el ladrón de la situación. Pasa lo mismo con cuestiones bancarias, no, o sea, si tú pierdes algo, etcétera, en teoría hay una asociación que te ayuda a resolver eso. Aquí en la actualidad como es un tema todavía no existe esa forma. Entonces la persecución de aquellos individuos que están atacando, que están robando información, robando dinero, etcétera, todavía no es algo que se explote. Vamos a ver por qué es importante o por qué nosotros tenemos que hacer penetration testing. Bueno, en primer lugar nos sirve para analizar el perfil de seguridad de las organizaciones mediante la simulación de un arte para averiguar las vulnerabilidades que un atacante malintencionado puede explotar en ese momento. Otro punto es crear medidas de seguridad porque tal vez es necesario rediseñar nuestros mecanismos de seguridad actuales, tal vez creemos que estamos bien, pero haciendo una revisión podemos identificar ahí diferentes hoyos, diferentes vulnerabilidades. muchas personas piensan que las pruebas de penetración de intrusión sirven solo para señalar vulnerabilidades, pero además de señalar las vulnerabilidades que tenemos también hay que resaltar los efectos que esa debilidad o esa vulnerabilidad proponen a la empresa. ¿qué es lo que va a pasar si entre mis vulnerabilidades yo expongo información de mis empleados? ¿qué es lo que pasa? Bueno, manejo de información errónea, extorsión, etcétera, ese es un ejemplo rápido. Último tenemos que al realizar nuestras pruebas de intrusión de penetración hay que entregar un informe completo con los detalles de todo lo que hemos descubierto. Más adelante vamos a ver qué tipo de documentos se entrega, qué puntos se van a entregar, etcétera. Ahora, existen otro par de razones que nos podemos ver aquí. Primero vamos a revisar el aspecto de tratar de llegar a los cambios que se necesitan hacer en la infraestructura para que nuestro cliente esté más seguro de lo que estamos haciendo, ya sea hardware, ya sea software, o incluso el diseño de la red. Cómo está diseñada esa red, podemos revisarlo para decir, bueno, aquí hay una vulnerabilidad. Vamos a ver que podemos utilizarlo para crear pasos de preparación, para ayudar a prevenir las explotaciones que se están llevando a cabo. Otra razón sería la de no centrar únicamente en la eficacia de los dispositivos de red, sino también evaluarlos, ya sea con sus firewalls, sus routers, sus servidores web, sus servidores de archivo, todo lo que tengan que ver con los dispositivos de red. Nos gustaría también permitir o utilizar más bien poner a prueba, poner pruebas para confirmar nuestras defensas de seguridad, saber que lo que tenemos actúa de forma rápida y eficaz. el hecho de que hagamos una prueba de penetración, y eso es muy común en cualquier tipo de pruebas, que la hayamos hecho hace seis meses significa que no hay que cambiar nada en nuestra red actual, por ejemplo, o si llegas con tu cliente y dices, ah, es que nosotros tenemos una revisión de seguridad, eso lo hicimos hace un año, pues, es como todas las pruebas, no tenemos que darle mantenimiento, tenemos que trabajar en ellas para encontrar diferentes bugs, en este caso los bugs son bugs de vulnerabilidad. Ahora, también debemos ayudarnos, debemos ayudar más bien a las empresas a crear equipos o gestionar equipos para ayudarnos para ver esas vulnerabilidades y ver los problemas de seguridad y saber quién está a cargo de toda esta situación, quiénes son los ingenieros que se encargan de revisar estas vulnerabilidades, cuál es el equipo, quién es el manager, en qué se están enfocando, etcétera. También lo usamos o es muy recomendable usarlo para identificar amenazas que están enfrente de las personas que están en la organización, llámese el CEO, el CTO, el CFO, etcétera, y bueno, obviamente esto cambia dependiendo de la industria en la que estemos nosotros realizando nuestras pruebas. Por ejemplo, los hospitales van a buscar diferentes mecanismos de seguridad frente a una empresa de tipo pequeño, por ejemplo. otra razón, la reducción de los gastos de la organización enfocados en la seguridad de TI y mejorar lo que se conoce como el retorno de inversión. Esto, bueno, si vemos dispositivos que están siendo, por ejemplo, ahorita no son utilizados, que en su momento funcionaron, que sirvieron para lo que es la seguridad de la información, tal vez en este momento es un gasto innecesario debido a que por ejemplo ya no puede servir, ya no está, ya los ataques lo están brincando, están brincando esa pared que me limita a la información. También podemos usarlo para crear políticas, procesos, implementaciones o incluso ayudar a las empresas a diseñar sus sistemas de seguridad. Otra es, en ocasiones se usa para certificar a una empresa que tiene que preocuparse por ciertas regulaciones, por ejemplo, la IPA que tiene que ver con la parte de healthcare, la ISO, o tal vez estás tratando de obtener esas certificaciones, eso es para reafirmar o obtener, también para eso nos ayuda tener lo que es la parte del prestigio testing. Y por último, tener buenas prácticas para lo que son las normas legales y de la industria, para estos dos tipos de normas que existen. Aquí en México existen las famosas normas, norma oficial mexicana, que algunas hablan de lo que es la seguridad. Hablando del mundo, hay diferentes países que también manejan diferentes normas. Esto es porque hay algunas regulas, por ejemplo, bueno, más bien que las regulaciones existe que la fuga de datos, que no haya fuga de datos, porque ¿qué pasa si en tu empresa existe una vulnerabilidad y tú estás trabajando para un cliente y existe esa vulnerabilidad, existe robo de datos, lo que va a pasar es una demanda directa. ¿Por qué? Porque tú eres el encargado de cuidar, de almacenar esa información y no lo estás haciendo, porque entre tu servicio lo estás ofreciendo, así de sencillo. Ahora, ¿qué hace a un buen ingeniero de inclusión, ingeniero de seguridad, de pruebas, etcétera? Lo primero es tener una organización. Es necesario asegurarse de la lista de objetivos, todo lo que tengamos que hacer, porque algunas empresas no requieren ciertas pruebas que nosotros como ingenieros tenemos en mente. Pero las que sí requieran hay que tener justificaciones para poder romper con los dispositivos o sistemas. Hay que seguir una metodología. La mayoría de las metodologías se aseguran de cubrir lo básico, más adelante vamos a ver que existen instituciones que nos ayudan a seguir procesos y vamos a ver algunos, algún, un flujo común que siguen los penetration testers. Vamos a ver que hay que asegurarse de que el cliente está entendiendo de lo que estoy hablando. Obviamente eso indica que como ingenieros de prueba, como ingenieros de prueba de seguridad debemos estar disponibles para responder cualquier pregunta que pueda surgir de lo que se está documentando en ese momento. Hay que hablar en términos coloquiales si es necesario en términos técnicos si se necesita, etc. Hay que saber seleccionar las herramientas. Asegurarse de tener herramientas apropiadas. Algunas son como en todas las herramientas de testing son de paga, otras son tipo open source gratuitas, otras son herramientas automatizadas o que se quieren automatizar procesos, otras incluyen la creación de scripts, otras incluyen interfaces de línea de comando y también tiene que ver, algunas trabajan sobre X o Y sistema operativo, etc. Eso es muy importante, hay que saber quién está involucrado, de hecho, bueno, en teoría esto no se puede hacer como tal por sí solo, o sea, no puede llegar yo y hacerlo en las pruebas de seguridad solo. Y en el caso de que sí lo estás haciendo solo, necesitas de forma muy muy estricta reglas de acuerdo de no divulgación, ¿por qué? Porque estás jugando, estás atacando vulnerabilidades, estás aprendiendo de un proceso interno tal vez muy especializado y todo eso a final de cuentas, si tú no tienes un documento de reglas de acuerdo de no divulgación, si no tienes esa idea se va a resolver una cosa, una demanda directamente a ti. Esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí viene la frase que yo creo que la mayoría conocemos, se la dice el tío Ben a Peter Parker y dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es por ello que hay que estar bien de acuerdo quién va a estar en mi proceso, a quién tengo que dirigirme, a quién tengo que reportar. Ya por último, asegurarse de no sólo señalar lo que está mal, sino que cuando se informe de todos los hallazgos de vulnerabilidades, hay que dar recomendaciones, no nada más decir esto está mal, esto está mal. Bueno, está mal, sí, puedes hacer esto. ¿Qué puedes hacer para solucionar esos problemas, esas fugas de información, todas esas vulnerabilidades que tú tienes? Vamos a escuchar muchas veces estas tres palabras, estos tres argumentos que a veces se tratan de la misma forma, realmente no es lo mismo Security, Abbey, Lunarity, Assessment, y Penetration, Testing, hay gente que sí lo hace, realmente cada una tiene su definición muy independiente, por ejemplo, una evaluación de auditoría o de vulnerabilidad es muy diferente a una de penetración, estos dos últimos términos, por ejemplo, lo que es Penetration, es una, limita, por ejemplo, limita a un enfoque muy metódico para evaluar la protección que tiene, abarca, por ejemplo, la auditoría de seguridad y demuestra el Penetration Testing si las vulnerabilidades en los sistemas pueden ser explotadas con éxito, eso es lo que nos encarga el Penetration Testing. Cuando estamos hablando de Security Audit, auditoría de seguridad, únicamente estamos siguiendo un conjunto de estándares políticas y todo lo que está de crear con procedimientos, ver si la empresa, ver si la institución está siguiendo con estos procedimientos. Y por último, cuando hablamos de Vulnerability Assessment, estamos de una evaluación de la vulnerabilidad que se senta realmente en descubrir qué es, cuáles son mis puntos débiles como empresa, como institución, dentro de mi red, dentro de mi proceso, dentro de mi software, pero no proporciona ninguna indicación de si las vulnerabilidades pueden ser explotadas o qué daños pueden ocasionar. A ver, esta diapositiva traté de hacerla más gráfica porque con alguna seguridad vamos a tener, vamos a manejar dos equipos, un equipo rojo y un equipo azul. no es que sea un estándar manejable esta definición, puedes ponerle colores gratis a tus equipos, pero es porque son colores muy representativos. Entonces, vamos a ver primero el equipo rojo. El equipo rojo es conocido como el equipo agresor, el equipo atacante, se trata de ethical hackers en general o testers de seguridad que realizan pruebas de penetración en sistemas sin o con acceso limitado a los recursos que tiene la organización. La tarea de estos equipos rojos es atacar con o sin previo aviso y el equipo rojo puede incluir, para conformar este equipo pueden ser administradores de diferentes departamentos dentro de la organización, por ejemplo, si tenemos el administrador de ventas, el administrador de operaciones, puedes incluirlos a todos y a todos en tu equipo que son los que saben más o menos cómo está el proceso en ese momento. Ellos tienen idea de cuál es la organización que se tiene en ese momento. El otro equipo es el equipo azul. Este equipo azul es el conocido como equipo defensiva. Ellos tienen acceso acceso a todos los recursos de la organización, la información y su principal función es detectar y tratar de mitigar las actividades del equipo rojo. Entonces, cuando el equipo rojo ataca, el equipo azul tiene que responder de una u otra forma. Su principal, bueno, ahora, aparte de que su principal actividad es atacar es defender, perdón, el equipo puede incluir administradores de TI, del personal de TI y esto me va a ayudar a una simple y sencilla cosa, ver qué tan rápido responde mi equipo de TI a ataques simulados a la realidad. esto me va a ayudar, este cuellito, esta simulación me va a ayudar a ver eso. Si mi equipo de tecnología de la información, si mi equipo de redes están preparados para recibir X o Y ataque. vamos a ver los tipos de pruebas de penetración. Como en testing normal vamos a manejar white box, black box y grey box. Vamos a utilizar la parte de white box. Una prueba de white box lo que tenemos que hacer es tener completo conocimiento de la infraestructura que hay en la organización hoy o en la institución que estamos nosotros apoyando y cuando hablo de conocimiento por lo general el cliente o la empresa a la que estamos nosotros proporcionando el servicio nos va a dar información de la topología de red que usan, los inventarios de activos, los inventarios de software, información de los trabajadores, etc. Por lo general una empresa hace este tipo de pruebas cuando se requiere auditoría completa de la seguridad. Ahora hay que tener en cuenta que a pesar de todo esto la seguridad de la información es un proceso y las pruebas específicamente las pruebas de penetración nos van a dar en ese momento un distancia instantáneo de cómo está la seguridad de esa empresa. ahora existe como vamos a también podemos estar hablando y primero vamos a ver esta subtécnica esta subtécnica se llama prueba a ciegas cuando hablamos de pruebas ciegas lo que nos dice esta prueba es yo como ingeniero de prueba de seguridad yo como ethical hacker no sé nada de la empresa o mi objetivo yo no sé nada de ellos pero mi objetivo o mi empresa ellos saben del alcance de mi ataque es decir ellos saben el qué el cómo y el cuándo voy a poner a prueba su seguridad en este tipo de pruebas hay efectos similares a las acciones y procesos que en realidad se usan en la vida real entonces ellos más o menos saben en qué momento están preparados en pocas palabras para qué es lo que voy a hacer y en qué momento voy a atacar y aquí tú como ingeniero de prueba puedes hacer patrones de reconocimiento footprinting exploración vamos a ver si hay información pública disponible de la empresa y aquí un detalle que tal vez es una algo pues el problemático es que estas pruebas son más lentas y tienen más más costo por ejemplo por el tiempo que se tienen que hacer está la otra que es el doble bling o doble doble ciego también se conoce como prueba de conocimiento cero y esto quiere decir que yo no sé no tengo información de mi objetivo pero tampoco mi objetivo tampoco mi empresa tiene idea de mi alcance no sabe ni qué ni cómo ni cuándo voy a atacar es un es un no sabemos ni uno ni otro esta evaluación es muy popular de hecho es la que tengo entendido en mi conocimiento que es la que se usa el día a día y es la que más se maneja también vamos a ver la parte del grey box en el grey box nosotros tenemos tenemos parte del grey box eso quiere decir que el atacante o yo como ingeniero tengo conocimiento parcial de la infraestructura de mi objetivo o de mi empresa puede ser no sé por ejemplo servidores el nombre de las redes wifi que están usando por ejemplo y esto más o menos ayuda a ahorrar tiempo en comparación de lo que es el black box que yo queda un poco más tardado también puede proporcionar lo que nos referimos como una doble perspectiva lo que significa es que proporciona una inspección completa del sistema tanto desde la perspectiva del desarrollador y la perspectiva del atacante esto significa que podemos atacar tanto del exterior así como simular un ataque desde el interior que puede ser un empleado descontento sabemos que una de las cosas que pasan a veces es que el empleado está enojado tiene problemas lo van a despedir y lo que hace es robar esa información desplegarla en otro lado donde no es etcétera y eso es bastante como en muchas empresas ahora hay un par de enfoques que podemos tomar a la hora de poner en práctica nuestras pruebas la primera es la forma anunciada la forma anunciada para este tipo de enfoque como ingenieros de prueba de seguridad o testers debemos ser capaces de tener una visión completa de lo que es la infraestructura de la organización y también del acceso físico como acceder a la empresa este tipo de cosas como obtener información de dispositivos físicos etcétera el problema aquí es que tiene un impacto que no es el real por decir si es lo que le cuentas todos se informa a todo el equipo a toda la gente que se va a hacer ese ataque y no tiene un real impacto porque ya sabes que es lo que viene ya sabes que es lo que va a atacar entonces no es algo muy pegado la realidad para eso está el no anunciado este no anunciado es un enfoque donde no le das aviso eso es a nadie es un enfoque muy eficaz y esto es para nos ayuda para probar el conocimiento del personal el conocimiento que ellos tienen de la seguridad en la que ellos están trabajando así tú también puedes en algún momento hacer o poner a la organización en ataques de lo que se llama algo muy conocido en la ingeniería social tú puedes interactuar y robar información simplemente interactuando con los individuos un correo algún link que ellos le van a hacer meter troyanos por ahí dentro de esos correos etcétera aquí las únicas personas que saben de que vas a hacer un ataque son las personas de alto directivo o alto rango y son las que están en cuenta en consideración de que se van a realizar esas pruebas y aquí las personas el personal de TI aquellos que proporcionan los computadores redes etcétera no tienen idea de cuándo ni cómo va a llegar el ataque esto tiene un mayor impacto y también requiere un proceso más estricto cuando lo vamos a hacer y el verdadero objetivo es como comentamos anteriormente ver la agilidad de la infraestructura y cómo responde mi personal de TI ante un ataque como estamos viendo un ataque de sorpresa vamos a ver las etapas de lo que es el penetration y la primera es el preataque esta etapa se centra básicamente o lo que vamos a hacer nosotros es recaudar tanta información como podamos en ese momento de nuestro objetivo puede ser una empresa o un individuo ahora bien podemos nosotros realizar este tipo de recabación de información usando scanning recognition footprinting etc y lo primero que hay que hacer es establecer límites establecer reglas reglas para nosotros empezar a tomar esa información bueno lo primero que podemos hacer nosotros es ver los rangos de la ICPS es ver el rango que tenemos cuáles son vamos a poner a prueba si podemos atacar desde afuera del objetivo de la empresa puede ser desde adentro también vamos a ver las duraciones porque esto en muchas ocasiones creemos que tiene que ser en un cierto horario específico mi prueba de penetración y no realmente dependiendo de lo que queramos hacer puede ser dentro de horas de oficina o puede ser si hacemos un ataque por ejemplo podría ser fuera de ataques de horarios de oficina etc entonces nosotros tenemos que regular esa parte ver en qué momentos puede llegar a ser más vulnerable todo lo que es mi sistema mi objetivo también vamos a tener nosotros que realizar una lista de host o de de si de host que el cliente tengan restringido vamos a ver vamos a ver decir este host no se puede bueno vamos a ver lo vamos a meter dentro de las consideraciones de posibles ataques se recomienda también es bastante recomendable hacer una lista de las técnicas de pruebas aceptables y aquí vienen preguntas como qué voy a hacer yo voy a permitir ingeniería social voy a hacer videos qué herramientas voy a usar para generar este tipo de pruebas voy a usar crackers de contraseña voy a usar sniffers en map o qué es lo que voy a usar esto también lo vamos a nosotros a a a identificar como lo que necesitamos para nuestro ataque también la duración de nuestros de nuestras pruebas de nuestra ejecución específicamente dependiendo de la prueba hay muchas pruebas que pueden tardar dos tres cuatro meses para poder terminarlo no son algunas pueden ser rápidas otras si por ejemplo tenemos ingeniería social necesita un tiempo de reconocimiento necesita un tiempo de ver cómo está el sistema jerárquico etcétera entonces te puede tardar bastante en en ejecutar y tener resultados de esas pruebas también hay que ver que cualquier persona en el equipo en nuestro equipo de penetration tiene que tener un punto de contacto o contactos en caso y solo en caso de que exista una emergencia de cualquier tipo como a final de cuentas tú estás atacando un sistema hay veces que pasan problemas que están fuera del alcance que tú hayas manejado en tus tres planes de seguridad etcétera y tú tienes que reaccionar con ellos con esas personas y decir bueno tú eres administrador paso esto con ejecuta esto cuál es la acción que hay que tomar por ejemplo vamos a ver que también es necesario enumerar algunas medidas para para prevenir lo que es la aplicación de la ley realmente estamos hablando de un tema muy muy delicado y estar hablando de abogados y de leyes es algo que tienes que asegurarte porque se da se puede dar pueden pasar algo que se llaman falsas alarmas pueden ser y estas falsas alarmas a veces como te comentaba son creadas por las pruebas realmente salió no sé se mostró un usuario se mostró esto y lo otro y y realmente a lo mejor eso no estaba en tu plan de pruebas entonces ellos pueden decir por qué estás sacando esa información por qué si no viene en tu plan de pruebas por qué está pasando eso bueno tienes que saber también ese tipo de reglas de leyes porque eso te puede llevar a lo que comentábamos incluso a la cárcel decir bueno se hace que él se está pasando de esas pruebas y se hace que sí me quiere robar realmente no es que me quiera defender por ejemplo uno de los requisitos que es muy común y que creo que será una buena práctica para todos hacerla es cuando hacemos una prueba de intrusión es recomendable que las empresas nos proporcionen un ordenador por parte de ellos eso quiere decir que no es un ordenador que nos vayamos a quedar por ley es un ordenador que vamos a usar para ejecutar nuestras pruebas vamos a incluir lo que son los reportes vamos a enseñarles cómo leer esos reportes y sin embargo eso nos ayuda a nosotros a decir esa información está guardada en tus sistemas como empresa eso me evita a mí de yo guardar información en mis sistemas personales y por lo tanto tener problemas legales contigo es un buen ejemplo para esto del law enforcement y aquí es donde también nosotros tenemos que ver el manejo de la información que es un tema bastante delicado cuando hablamos de seguridad es por eso yo creo hasta cierto punto que no se no se avientan mucho las empresas a hacer este tipo de pruebas porque el manejo de la información es tan delicado y tan severo que pueden tener bastantes ahora otra parte del ataque no es no vas a hacer no vas a testear lo que tú lo que tú creas conveniente lo que tú creas que está bien a menos y solo a menos que se te pida como una consultoría pero hay que enfocarlo básicamente en lo que el cliente requiere así que como como ingenieros hay que proporcionar una lista a nuestro cliente y recopilar información durante el proceso de análisis que nos ayude tanto a él como cliente a mí como ingeniero a estar seguros de que podemos hacer un frente completo a sus vulnerabilidades por lo que hay que revisar con los clientes con los departamentos con todo lo que tiene que ser probado si vamos a probar servidores estaciones workstations routers firewalls dispositivos bases de datos etcétera no nada más porque a mí se me ocurrió hacer un ataque a una base de datos lo voy a hacer porque hay que dejarlo otra vez en claro te metes en problemas legales porque te pueden decir aquí puede haber dos opciones te dicen ah bueno gracias por decirme que estoy mal si a mí se me ocurrió hacerlo hoy y demostrar que su base de datos tiene una vulnerabilidad pueden decir ah bueno muchas gracias lo voy a tomar en cuenta pueden decir bueno yo nunca te dije que lo hicieras por lo tanto vas a tener un problema legal conmigo entonces pues también hay que estar muy seguros de lo que estamos haciendo hay que hay que bueno checar los requerimientos que indica el cliente que hagamos pruebas particulares a lo mejor traerse de redes etcétera también hay que especificar que sectores van a ser van a estar bajo ataque van a ser probados y organizar a los usuarios lo que indica que solo podrá haber ciertos departamentos en los que podamos trabajar por ejemplo el departamento de venta de contabilidad y obviamente vamos a tenemos que informar a aquellas personas que están en ese departamento que algo está sucediendo o que algo va a suceder dentro de tres horas o que va a suceder desde diciembre ellos tienen que estar en comunicación con esa parte porque a veces rompemos trabajo que ellos están haciendo ellas como dicen su advertencia no hay ganas ahora hay que identificar los plazos de lo que hablábamos anteriormente el tiempo de el tiempo de pruebas pero hay que asegurarnos cuál es el tiempo que el cliente nos está dando o el cliente requiere y para nosotros poder este ver qué pruebas hacer obviamente regresando no es lo que no es lo que creas que es mejor a menos que por supuesto te estén pidiendo contigo ahí sí es muy diferente hay que hacer un plan de emergencia ¿por qué? porque ¿qué pasa? si nosotros haciendo nuestras pruebas realmente alguien está tiene ese acto malicioso en nuestro equipo vamos a decir ¿qué hacemos? realmente se está jugando la información ¿qué vamos a hacer en ese caso? alguna vez alguna anécdota puede cierto banco te daban una cierta tarjeta esa tarjeta te dejaba sacar desde un peso hasta miles y miles de pesos de repente esas tarjetas tú puedes meterla en cualquier cajero automático de esta entidad bancaria y resulta que se perdieron ¿qué vas a hacer en ese momento? ¿cuál es tu plan de prueba? ¿cuál es tu reacción? ¿por qué? porque lo que pasa es que ahí ya tienes un problema en la empresa bancaria te dice ¿sabes qué? yo te confieso esto a ti tú tienes el problema tú lo resuelves y si no vas a ver cómo te va a tocar vamos a asegurarnos de que la información esté respaldada porque durante las pruebas que vamos a hacer pueden hacerse modificaciones en los archivos por ejemplo cuando queremos implementar un troyano etcétera también el formato del reporte ¿cómo lo quieren ellos? un word un pdf un excel hay que revisar qué es lo que se necesita en ese momento y por supuesto saber quién está involucrado en la entrega del reporte ¿por qué? porque como es algo tan delicado no puedes ir con Pérez el que está sentado en la parte de operaciones y decirle los resultados que estás obteniendo eso lo tienes que dar a lo mejor al gerente eso lo tienes que dar a lo mejor al administratable de allí y hay que ser muy enfáticos en esta parte hay que ser muy cuidadosos cuando hagamos nuestro reporte final porque estamos atacando el trabajo de un profesional de TI estamos diciendo que se le fue ahí algo y hay que hacer el informe de manera constructiva y no tratar a veces sin querer digamos a o se llega al punto de ridiculizar o de evidenciar por lo que nosotros debemos ofrecer este informe y ser conscientes de que pueda haber cierta parte delicada del proceso ahora viene la parte del ataque esta parte aquí hay que tener toda la información penetrar el perímetro enumerar nuestros objetivos ahora sí adquirir nuestro objetivo escalar privilegios lo vamos a ver más adelante y por último ejecutar implementar y reactuar a lo que estamos nosotros haciendo por ejemplo en la parte de nuestro ataque una de las principales formas de pasar el perímetro que tenemos es ir tras el propio servidor de seguridad que tenemos tras el propio firewall esto se hace mediante el envío y la elaboración de algunos paquetes para comprobar cómo reacciona el servidor de seguridad ahora bien esto se puede hacer mirando cómo el firewall que tenemos gestiona la fragmentación superposición de fragmentos llenas de paquetes etcétera también vamos a ver el reporting también podemos hacer esto para la elaboración de algunos paquetes que podamos comprobar las ACLS en el servidor de seguridad lo que nos ha permitido viajar a través lo que nos permite mandar y lo que nos permite bajar también vamos a ver echar un vistazo vamos a ver los protocolos cómo son filtrados estos protocolos para intentar conectarnos por ejemplo un FTP un TELNET un SMTP etcétera también vamos a tratar de medir de alguna manera los umbrales para diferentes ataques de negación de servicios para intentar evitar conexiones TCP persistentes y ver cómo el firewall está transmitiendo la información vamos a tratar de enviar algunas direcciones URL con formato incorrecto para ver cómo el IDS reacciona en ese momento porque por ahí puede haber una instrucción también vamos a tratar de ver cómo los servicios web en realidad responden a peticiones como la solicitud anterior de enviar una URL errónea eliminar las solicitudes o enviar una petición copia por ejemplo y híjole es mucha información y todavía falta bastante ya se va a acabar el tiempo pero bueno todavía falta todavía como ven bastante bastante información no voy a tener que ubicar la parte de las herramientas una enorme disculpa tal vez no extendí mucho la explicación no puede hacerlo más claro aquí vemos la herramienta Medexploit es una herramienta ayuda es un framework que se usa ya por ejemplo en varios sistemas operativos etc también vemos WildShark que ese más que nada está para redes nos va a ayudar a ver las vulnerabilidades que hay en las redes y tenemos por ejemplo W3AF también es una de auditoría es una herramienta de auditoría está para todos los sistemas operativos Linux, Mac Microsoft y todas son gratis presiones gratis y open source Core Impact también es una de las más caras pero puede usar para seguridad móvil para redes identificación de password cracking tiene su command line esta otra que se llama Cain y Abel es una ayuda para romper la encriptación de los passwords ver las llaves de la red que tenemos y también se usa como sniffer tiene un diccionario puede ser una fuerza bruta etcétera y por último está el set attack proxy es una herramienta libre es gratis también nos sirve para escanear y ver la seguridad ver las vulnerabilidades que tenemos en las aplicaciones web incluye un interceptor proxy tiene varios scanners spiders etcétera entonces hasta este punto de nuevo es mucha información pero pues bueno vamos con las preguntas por ahí vi una de las certificaciones existen estas asociaciones aquí cada asociación tiene su propia certificación por ejemplo IBM Macafi es como hacer una certificación de QTP tienes que hacer ciertas cosas para ciertos procesos que ellos te definen para que tú puedas tener certificación la más común es el National Institute of Standards and Technology creo que cuesta no sé si entre esta y ACOMC cuesta como 900 dólares la certificación y son las más conocidas esto la verdad cada una también tiene certificación pero no estoy al tanto de cuál es el proceso que se maneja como estas últimas cuatro otra pregunta así que dice Gloria no me ha tocado pero puedo mencionarlo como te menciono si tú estás mezclando por ejemplo lo que es Social Engineer estás conociendo de fuente a las personas al proceso involucrado eso no se lleva de la noche a la mañana tiene que ser gradual etcétera otra pregunta de veras dice Omar Trejo el equipo que presta la empresa deberá tener acceso a los recursos de redes necesarios o es parte del pretexto en tratar de acceder a ellos es parte es parte y tienes a la vez que saberlo también como comentábamos el cliente el objetivo que tiene que dar toda esta información y después tú ya tienes que ver cómo atacar esos recursos que te está proporcionando te tiene que proporcionar como comentábamos los mapas de redes las topologías etcétera otra pregunta otra pregunta ¿qué cursos o certificaciones lo recomiendo? bueno ya vimos estos cuatro y el curso hay un curso que se llama ethical hacking tiene muchos pasos que hay que seguir de hecho la parte pertesting es una parte de ese curso de ethical hacking tienes que ver lo que es footprinting scanning recognition son bastantes temas muy amplios es un curso que según tengo entendido hay ejemplos en internet y ya te puedes meter a esa parte de ethical hacking bueno creo que son todas las preguntas que nos están dando y comentarios aquí los estoy viendo bueno ¿qué se puede hacer si la vulnerabilidad es intencionada por un usuario? en teoría tú tienes que evitar eso o sea tú tienes que llegar a ese punto donde el usuario no no llegue a ese punto y tienes que darle información que es lo que te decía por ejemplo también puede haber que alguien si está haciendo un ataque real cuando tú estás trabajando y tienes que ver cómo responder en ese momento qué vas a hacer qué va a pasar ¿cuál es una buena forma de proteger nuestra información? primeramente lo más común y que ves en todos lados es passwords que sean complicados de descifrar en cuestión de redes cuando tenemos redes abiertas tratar de mejor ocultarlas a lo que es la visibilidad de otro dispositivo ver si tus redes que algunas son guests son para invitados no acceden a información que tú estás usando ¿qué libro me recomiendas comer leer? ah es un libro que se llama Ethical Hacking no recuerdo el autor es un autor mexicano pero lo proporcione más adelante aquí tienes mi información twitter facebook linkedin correo hotmail el libro lo voy a postear en mi linkedin para que la gente pueda revisarlo es gratuito esta persona ha manejado muy buenos ejemplos y son muy complicados esos sí cuáles herramientas podemos utilizar para mejorar la seguridad de la información como te comentaba está Metasupply que es la más salida más común es de paga tiene ahí una prueba gratuita core etet attacks proxy es una herramienta de las de los de estas instituciones es de coaching es gratuito y te puede ayudar bastante ¿usted ha visto cómo se ha hecho un ataque a una organización? no sé si la pregunta es un ataque real o la pregunta es que si he visto cómo el equipo de pruebas genera un ataque yo lo he hecho digo tal vez en alguna institución que trabajé en algún momento descubrí que era una vulnerabilidad tan sencilla y la exploté en ese momento esa vulnerabilidad lo que me daba era información de los empleados información de sus estados de cuenta información de sus direcciones donde vivían etc era una institución educativa por hacer más enfas y este o sea ni por en cuenta sabían de que estaba ese y era algo muy sencillo de hecho con ingeniería social lo saqué en cinco horas bueno a Ruelas muchas gracias Alejandro Ruelas él es compañero él también es experto en partes de seguridad y aquí posteó Hacking Ético Carlos Tori es el libro que él y yo leemos para para esta información ¿sale? y pues bueno muchas gracias por su atención muchas gracias espero tal vez en el futuro dar la segunda parte de la conferencia como ven acá nos falta ver el parte el ataque post-ataque estándares este tipo de cosas que plenamente por tiempo no se pueden cubrir muchas gracias a todos muchas gracias a SG Virtual Conference 2 3 2 2 2 2 3 2 Gracias.